Chavos, ¿qué onda? El día de hoy vamos a estar viendo tres fórmulas relativamente nuevas que acaban de salir de hoy en el 2022 para que puedan trabajar con texto. Varias de ellas son una bendición para los que llevan tiempo intentando separar textos bien. Pero antes de comenzar, les recuerdo que tenemos un nuevo canal dedicado exclusivamente a ciencia de datos. Si te gusta todo lo que Excel puede lograr, vas a andar como un niño en dulcería cuando descubras las maravillas de Python, R y SQL. Tenemos tutoriales, proyectos y mucho, mucho contenido sobre inteligencia artificial y otras aplicaciones de ciencia de datos. Suscríbete de una vez. Ok, muchachos, vamos comenzando. Lo primero que tienen que saber estas fórmulas nuevas es que solo están disponibles para los usuarios de Office 365 y algunos de ustedes todavía no las tienen. Si no las tienen, no las tienen. Ok, muchachos, no hay manera de sacarlas hasta que les lleguen. Ok, para los que sí pueden trabajar con ellas, vamos viendo cuáles son esas tres fórmulas. Es una para dividir texto, una para separar texto antes de y otra para separar texto después de. La primera de dividir texto, su uso más aplicable es cuando tienes nombres y quieres separar esos nombres en nombre, apellido paterno y apellido materno. Entonces, generalmente este es un problema sencillo si todo mundo se llamara como Dios quería originalmente que la gente se llamara, solo un nombre y dos apellidos. Pero hay mucha gente que se dedicó a ponerle a sus hijos dos nombres o incluso tres nombres y eso es algo que nos hace la vida complicada a los que trabajamos en Excel. Para separar el texto, lo que tenemos que hacer es simplemente busquen texto aquí, escriben el más para empezar una fórmula, busquen texto y luego se van a dividir texto. Ok, vamos seleccionando el texto en cuestión y luego vamos a escribir coma y vamos a escribir comilla, espacio, comilla. Este argumento de aquí, call delimiter, lo que te está preguntando es ¿cómo voy a dividir yo el texto? Puedes dividirlo por espacios, puedes dividirlo por comillas, por comas, lo que gustes y mandes. En este caso es solo dividir por espacios. Ok, tenemos tres argumentos más aquí que están entre brackets y eso significa que no los vamos a pelar porque son opcionales. Ahorita por lo pronto no vamos a ver esas opcionalidades. Ok, cierro paréntesis, presiono enter y si se fijan me dio mis resultados. En cada celda tengo yo uno de los nombres de esta persona. Chavos, fíjense que tengo primero apellido paterno, luego apellido materno y luego el nombre de la chica. Pero una cosa importante que vean es esta área azul. Para los que no la conocen se llama área de derrame. Estas suceden cuando tú estás trabajando con alguna fórmula cuyo resultado no te cabe en una sola celda. Entonces viene y derrama todos sus contenidos en estas otras celdas. Ok, bien, estoy seguro que hay mil labores que se les pueden ocurrir pero vivimos en el 2022, no puedo hablar como antes hablaba. Ok, vamos comenzando con todo lo demás. Simplemente yo puedo decirle dividir texto, seleccionar esto, otra vez poner el delimitador y así. No voy a hacer esto celda por celda. Puedo darle doble clic y arrastrar como yo arrastraría normalmente. Ok, y si se fijan ya me hizo todas mis separaciones. ¿Esto es una solución perfecta? No. Como ustedes podrán ver el apellido paterno, genial, funciona de maravilla. Paterno. El apellido materno, genial, funciona de maravilla. Pero aquí hay una cuestión. Nadie se llama de la torre, de la vaca, de lo que sea. Ok, eso nos arruinaría. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Los nombres por otro lado, pues simplemente tengo nombre 1, nombre 2 y nombre 3. Entonces si se fijan, siempre y cuando vengan ordenados de esta manera, yo puedo contar con que la separación se va a ser correcta. Si el orden es al revés, la separación no va a ser correcta. Voy a tener que figurarme cómo arreglarlo. Y lo peor de todo, la gente que por ejemplo aquí se llamaría, en vez de Aguayo Espinosa, vamos a cambiarle nombre legalmente, de la torre, Aguayo de la torre, Carla Paulina, ya me arruinó todo mi esquema de separación. Porque esta fórmula es mensa, esta tonta. Lo único que va a hacer es separar en cada espacio y en ningún momento se va a preocupar de que el de la torre es el apellido completo. Ok, entonces eso es algo que ustedes tienen que resolver a mano todavía. ¿Que cuándo se va a resolver eso con una fórmula de Excel? No sé, 2045 probablemente. Ok, antes de que algún genio, un cerebro galáctico, un futuro Einstein venga a decirme, eso lo puede resolver con texto en columnas. No, no. Si querés eso, mejor vete a ver clases de cómo ser un simio. No se puede resolver con texto en columnas. El problema es perenne, siempre ha existido. Si tenemos apellidos compuestos, tienes que encontrar la manera de separarlos a mano. O tengo un video de hace mucho tiempo de cómo se separan con fórmulas, pero tampoco es sencillo. Ok, vientos. Ok, siguiente fórmula. Vamos a ver cómo dividir el texto diciéndole, tráeme todo lo que está después de cierto texto. Ok, aquí yo tengo una serie de datos que me traen los datos de consumo de electricidad para cierta persona. Me sale la hora, la fecha y los kilowatts de electricidad que consumió. Muchachos, a mí me interesa en particular el monto en kilowatts que consumió. Si se fijan es la pregunta que me está haciendo. ¿Cuánta electricidad se consumió en total? Entonces, yo le voy a decir que hay muchas maneras de separarlo. Hay maneras viejitas de separarlo. La manera correcta o la manera indicada sería, con la nueva fórmula de texto, le voy a decir texto posterior. Ok. Me va a preguntar, ¿cuál es el texto en cuestión? Pues esta es el de aquí, ¿verdad? ¿Cuál es el delimitador? Entonces, yo le voy a decir, ¿después de qué? Quiero que me traigas todo. Y en este caso, es simplemente de un guioncito de estos y luego cierro las comillas. Lo voy a poner entre comillas porque es texto, muchachos. Ok. Y luego me va a preguntar, ¿qué número de instancia? Eso es por si tuviéramos varios guiones aquí presentes. No es el caso. Y ignorar caso en caso de que necesitáramos ignorar si es mayúscula o minúscula. No es el caso tampoco. Ok. Entonces, ya me trajo directamente mis datos. Puedo arrastrar para abajo. Y si se fijan, aquí no hay área de derrame. Simplemente me está trayendo el texto posterior a. Ok. Ahora, si se fijan, esto está un poquito más complicado. Ok. En primera instancia parece que funcionó. Pero si se fijan, yo tengo barrita y luego antes del cero tengo un espacio. Entonces, los datos que me trajo aquí traen un espacio antes de. ¿Cómo podría yo arreglar eso? Ah, pues fácil. Voy a arreglar mi fórmula. Le digo barrita y en bajo y luego espacio. Y si se fijan, ya me trajo el número sin el espacio. Ok. Vientos. Ahora, tengo yo que quitar el kwh. Está bien sencillo. Para eso inventó Dios otra fórmula que se llama texto anterior. Entonces, le voy a decir que el texto anterior en este caso va a ser este texto de aquí y el delimitador va a ser. Yo quiero traer el texto que esté antes de, pues el espacio, ¿no? Y si quieren estar seguros, espacios kwh. No necesitan escribir el kwh porque en este caso cualquier cosa que esté antes del espacio es lo que necesitamos. Ok. Me va a funcionar parcialmente, muchachos. Porque aquí yo tengo dos situaciones especiales. Que es básicamente estos dos textos donde si se fijan en el original no traía el espacio antes del kwh. Estas fórmulas no son perfectas. Necesitamos hacer este tipo de ajustes. Hay maneras de hacerlo con fórmulas. Eso lo vemos en el curso. Pero como ahorita son dos casos, yo puedo hacerlo a mano y nadie me va a reclamar. ¿Verdad? Y listo, muchachos. Ok. Por último, ¿cómo puedo yo convertir estos a número para poder sumarlos? Ah, pues bien sencillo. Le voy a decir más, valor, este texto de aquí, cierro paréntesis. Y ahora sí, esto ya es un número. Y si te fijas, al momento de que yo lo selecciono, aquí abajo ya me dan total que se consumieron 20 kwh. Cosa que si yo tenía este, pues nomás me dice el recuento. Porque simplemente no funciona como yo estaba esperando. Ok. Esas son las tres fórmulas que queríamos ver. Dividir texto, texto posterior y texto anterior. Vamos viendo otro ejemplo nomás para afianzar esto de texto anterior y texto posterior. Aquí yo tengo una serie de páginas web donde existe el logo o el escudo de cada uno de estos municipios. Yo tengo esta serie y implausiblemente me están pidiendo que saque de aquí el nombre del municipio. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Bueno, ustedes ya saben cómo usar texto anterior y texto posterior. Vamos a hacer exactamente eso. Primero le voy a decir que quiero utilizar texto posterior. Ok. Le voy a decir que el texto en cuestión es este. Y ahora sí me va a preguntar cuál es el delimitador. Antes de qué, o más bien cuál es el texto que está antes de lo que yo quiero. En este caso, pues yo podría usar un guioncito de estos y podría contar la cantidad de instancias aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Es el sexto guion. Ok. Entonces, voy a decir el guion número seis. Voy a cerrar paréntesis y si se fijan, ya me lo trajo correctamente. Ahora, esto de contar instancias a mí se me hace medio ineficiente. Hubiera sido más fácil decirle, ¿sabes qué? Todos, todos dicen files de archivos. Entonces, puedo decirle files, guioncito. Le quito el seis, obviamente, porque no hay instancias seis de eso. Y me trae el exacto mismo resultado. Que si cuál es mejor, pues no sé. Tal vez a ustedes les gusta contar. O tal vez, a mi opinión, files, guioncito, es mejor. Pero, dense. Ok. Arrastramos para abajo y ahora ya tengo los nombres de los municipios, pero me trae el JPG que está sobrando, ¿verdad? Entonces, vamos a decirle texto anterior. Sí, quiero el texto anterior y le voy a decir de este texto, donde el delimitador es un punto JPG. Cierro paréntesis y me va a servir para casi todos. Tengo un problema aquí, que es, Autlan Navarro, como siempre la gente de Autlan Ragándola, le pusieron GIF en vez de JPG. Así que lo voy a cambiar a mano. En la vida real, volvemos a lo mismo. Si esto fuera un tema de fórmulas, muchachos, o sea, donde tuvieras miles de datos y no puedes investigar todos los que están mal, tendrías que hacer un, o una fórmula más complicada, más complicada, o una limpieza a mano de una vez más complicada. Eso es tema aparte. Ahorita, por lo pronto, siento que con esto ya cubrimos las tres fórmulas individuales que necesitábamos cubrir. Reitero, si no las tienen ahorita, las van a tener en un futuro, a menos que su versión de Excel no sea el Office 365, en cuyo caso, gracias por participar y nos vemos para la que sigue con fórmulas que sí van a poder usar todas.